La mejor oferta del juego ha regresado 50% de descuento en cajas viejas hasta la caja número 17 Hola que tal, están nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les voy a dar mis recomendaciones para aprovechar esta promoción de 50% de descuento Y que no malgasten sus gemas, porque el hecho de que estén en descuento no significa Si, tengo que gastarme mis gemas ahora Pero bueno, esta promoción va a estar disponible hasta el día 14 de febrero, hasta San Valentín Y esta abarca desde la primera caja hasta la caja número 17 Vamos a ir a la tienda para ver todas las cajas Y eso quiere decir que abarca hasta la 17 que es aquí Quiere decir que incluye Revolution Beginning y Tornado of Phantoms, todo hacia abajo Pero no quiere decir si me voy a gastar todas mis gemas en Age of Discovery para poder sacar esta carta No, hay que saber gastar sabiamente Así que por eso está este video, junto con los videos de si te conviene la Selection Box Y también las recomendaciones para tickets de ensueños Todo esto va conjunto, así que les recomiendo muchísimo que cuando suba estos videos también los vean Suscríbanse al canal y piquenle el botón de la campanita Ahí les va a dar la opción de que los notifique para todos los videos Y así sabrán en qué gastar todas sus cosas Pero bueno, empecemos con las mejores cajas para gastar tus gemas con esta promoción Primero queda y quitarnos de encima Down of Destiny Esto es únicamente si quieres tu tercera copia de Yaksha y la Isla del Rey del Fuego Y esto es exclusivamente para farmeos ¿Por qué lo menciono? Porque ya hay una estructura donde te incluyen estas dos cartas Además de otras cartas que se pueden usar en el mismo deck de farmeo Pero otra versión, por lo tanto creo que es mucho mejor Obviamente comprarse la estructura Pero realmente nada más incluye dos copias de cada uno Por eso es que digo, si tienen que completar la tercia Primero váyase por esta Vale, ahora sí que quitamos esto del camino Ahora sí nos vamos a la caja número uno En mi opinión, Gaia Genesis Esto es porque abarca varias cosas, varios temas Primero que nada, trae varias cartas útiles Hoy en día la única que realmente tiene juego Es Ciclón de la Galaxia, la que tiene doble uso Puede destruir una carta boca abajo primero Y luego puede destruir una carta boca arriba Que ya están en el cementerio Entonces dependiendo del formato Esta puede verse más usada o menos usada Aún así, muy útil Pero igual trae varias cosas como La fuerza de espejo ahogante Y también nos trae Sangam para decks de farmeos Para acelerar los decks de farmeos Y también en un futuro La rana de intercambio puede ser una muy buena carta Ya que se puede invocar de modo especial Se queda cementerio Y bueno, cuando tengamos rango 2 muy buenos De hecho precisamente hay decks de ranas Esta carta va a ver mucho juego Pero bueno, a futuro no podemos saber nada Lo que sí podemos saber hoy en día Es que aparte de eso Esta caja trae un muy buen deck de farmeo El único deck que se compara con Yubel Los Claudianos Aquí te vienen los 3 mejores Claudianos Los 3 que siempre se usan en los decks de farmeos Y además de eso también vienen cartas Para poder farmear tableros Que es el Abirrasca Una de los decks para poder farmear tableros Entonces por muchos lados creo que esta caja Viene muy bien Siento que es la mejor caja Y nos vamos ahora sí a la segunda Antes había mencionado otra caja grande Pero ahora creo que se la lleva al puesto Las mini cajas Tanto Rainfish of the Forest Como Vision of Ice Se llevan segundo y tercero lugar Creo que va a poner en segundo lugar A Rainfish of the Forest Porque ahorita justamente En la Selection Box Viene una carta Xyz Para los Silvanos No creo que sea la gran cosa Pero aún así Como vienen aquí también los Silvanos Los vamos a mencionar Y además de eso Viene una carta muy buena Para los decks OTKs Que es Hola Tornado Y además de eso Vienen cartas decentes Como son el Arriba Tribal Látigo de Gravedad Y Escudo de Púas Esto es más para las personas Que están empezando Pero esto sí te puede servir Para un deck de parmeo Entonces por eso es que pongo Un rango más A Rainfish of the Forest Pero aún así Vision of Ice No se queda tan atrás Ya que esta es una Muy 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 buena carta Agujero de Trapa Tradicionero Obviamente aquí nada más considero Esta carta Pero debido a que es una Mini caja Es fácil sacarlo Entonces por eso es que lo pongo En puesto número 3 Y bueno ya que estamos diciendo Que las mini cajas Son muy fáciles de sacar Voy a también mencionar Nada más como honorario Servant of Kings Ya que trae muchísimas cartas Decentes para principiantes Como son La Pared de Disrupción Caliz Prohibido Escudo Drenador Y como es una mini caja Va a sacar estas cartas Muy rápido Pero debido a que ya En el formato Ya todas estas cartas Ya no se usan Prácticamente para nada Por eso es que Nada más le doy Como una mención honorífica Pero si este fácilmente Podría ser mi número 4 Luego Nos pasamos ahora si El número 4 Otra mini caja Y es de las nuevas Mini cajas Que han abarcado Y esto es Porque también puede sacar Muy rápidamente las cartas Hoy en día Ya no se usa tanto Estos Syncros Principalmente porque No hay tantos decks Nivel 5 Pero aún así Tener a tu disposición Un Armades Siempre es muy bueno Entonces Armades Sacar una sola copia Está muy bien Lo mismo pasa con Con el dragón del lado antiguo Y como es mini caja Rápidamente lo sacas Luego Como número 5 Blackstone Rising No lo pongo más arriba Nada más porque Es una caja grande Y porque es más específico A un arquetipo Si alguien está interesado En hacerse Black Wings Principalmente Los jugadores competitivos Esta es una Muy buena opción Ya que Si o si Vas a querer Las tres copias Del remolino Y tal vez Quieras sacar Una que otra copia De la Bora Y bueno ¿Por qué estoy mencionando Este deck Si casi nunca menciono Decks particulares Hasta el final? Esto es porque Este Es un deck OTK Que por excelencia Siempre se usa En las copas Cases Todo jugador competitivo Que esté en las copas Cases Cuando quieren ganar Puntos rápidos Varios recurren A Black Wings Por eso es que Lo menciono Por eso es que Lo pongo Alto en esta lista Pero no tan alto Por el hecho De que precisamente Es un deck Específico Pero bueno Vámonos A el siguiente Yo creo que Ahora si Sería el que Antes había comentado Como número 2 Y es Valiant Souls Esto igual Es más Por el número De cartas Canadia Principalmente Pero también Tiene el techo De agujas El techo de agujas Ya fue reempreso En la Selection Box 4 Además que Canadia Ya tiene Una promoción De paga Que la puedes pagar Y ya tienes Garantizada Una Canadia Entonces por eso Es que no la No la considero Tan alto Aparte que Siento que la van A reimprimir Muy pronto También En alguna Selection Box Porque creo que Es la única Que no está En Selection Box Corréjame Si me equivoco Y bueno Aparte de esto Esta caja Tiene Algunos Dex decentes Tiene soporte Hierático Que es De la nueva caja Pero la verdad Es que ninguno Se usa Tiene Los engranajes Y tiene Los enmascarados Antes se usaban Más Por eso es que Lo había puesto Antes Aún más arriba Debido a los enmascarados Pero hoy en día Ya no son tan poderosos Los héroes Además que Tanto cambio de máscara Como Anki Creo que están Reimpresos En la estructura De los héroes Entonces pues me Parece que baja Muchísimo En el ranking Y luego nos vamos A la caja Donde viene La esclusa Generation Next Y esto Únicamente De hecho prácticamente Es la única El agujero de trampa Exclusa ¿Por qué es que estoy poniendo Hasta tan atrás Una carta tan buena Como la esclusa? Eso es porque No te conviene Tanto gastar En una caja Grande Aún estando En promoción Ya que en promedio Vas a estar gastando 2500 Gemas Nada más Por una sola carta Digo esto porque Prácticamente Todo lo demás No se usa Tocino Ya fue reimpreso Cráneo Ya no se usan Los Cheranuis Pero obviamente Esta es una carta A considerar De hecho esta es la razón Por la que Esta está en esta posición En lugar De la siguiente caja Que es Galactic Origin Que aquí Literalmente Nada más es Una sola carta La anterior caja Por lo menos tenía Dos cartitas Que podrías considerar Una que ya fue reimpresa Otra que Ya no se está usando Pero que se podría haber uso Pero esta sí No hay absolutamente Nada de esta caja Que quieras Nada se usa En el competitivo La mayoría De las cartas Decentes Ya fueron reimpresas En alguna estructura O una selection box Entonces Pues sí Nada más te queda Esta única carta No te conviene Gastar 2500 gemas Yo te recomendaría Más Gastar de tu ticket En sueño 2500 gemas Estarían gastando En promedio Para sacar esto Fácilmente Podrían gastárselo En una nueva Mini caja Donde podrían sacar Ejemplo Corte de karma Junto con un arquetipo Que esté usando Actualmente Así que sí Vámonos a Menciones honoríficas Así como estas Dos cartas De esclusa Y ciclón del cosmos Que es El Kuribo también Lo mismo pasa De hecho Creo que Kuribo Debería estar Un poquito Más arriba Que la esclusa Una esclusa Por eso Kuribo Debería haberlo Mencionado Más arriba Que la esclusa Ya que Por lo menos Aquí Tienes El pasaje Secreto De los tesoros Que es una Carta Muy importante Para los decks De farmeos ¿Dónde está? Y está Hasta acá Pasaje De los tesoros Y también Porque vienen Otras cartitas Que tal vez Te puedan interesar Como regalo Engañoso Digo Está reimpresa En otra estructura También Y también Cosas como Que te aceleran Como fragmentos De codicia Igual te podrán servir Pero literalmente Todas las cartas Que mencioné Son para farmeos La única carta Que realmente quieres Es Espera Kuribo Entonces entra En la misma categoría Que las demás cartas Que es Exclusa Y ciclón del cosmos Y ahora sí Como mención Honorífica Crimson Kingdom Antes se recomendaba Muchísimo Principalmente Por el Gozuki Una muy buena Carta para los decks De zombies Pero lo mismo Ya actualmente No se están usando Entonces Eh Y pues para que Todo lo demás Ya ha sido Reimpreso El único Es el Paladín Y el Buster Que tal vez Podrías considerar Pero igual Actualmente No se están usando Seguramente Van a ser Reimpresos En alguna estructura O en algún lado Cuando se empiecen a usar Por eso es que Nada más le pongo Una mención honorífica A esta cajita Igual Cartas como Providencia Divina Ya fue reimpresa Entonces Prácticamente ya la caja Ya no se necesita Pero bueno Obviamente Gustos Hay muchos Y listo Esas son Mis recomendaciones Para esta promoción De 50% De descuento Aprovechenla Pero no gasten A lo menso No se vayan a gastar En cosas como Cyclops Como Exclusa Aunque sean Muy muy buenas Espérense A otros tickets De ensueño Ya saben Cada 4 meses Tenemos nuevos tickets Ahórrense esas gemas E inviértanlas En un nuevo deck En una carta staple Más nueva Y verán como aprovechan Un poquito más Esas gemas Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Exactamente Como gastar Sus gemas Con esta promoción Como aprovecharla Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau